El Cementerio General de Santiago de Chile vivió una jornada mexicana de Día de Muertos con la presencia de catrinas, mariachi, bailes tradicionales y comida típica, como el pan de muerto y los tamales. Los chilenos que acudieron al principal camposanto de esta capital se deleitaron con las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, las que fueron divulgadas en el cementerio por la Asociación de Mexicanos en Chile. Bueno, para nosotros como comunidad mexicana, como Asociación de Mexicanos Residentes en Chile, es realmente un agrado, un gran honor, por quinta vez consecutiva, estar celebrando el Día de Muertos en este Cementerio General de Racoleta. Muchas gracias al director, al señor Rachid, por permitirnos utilizar esta como nuestra casa. Nos sentimos ya identificados como que estamos en nuestra casa. Es realmente muy placentero hacerlo por quinta vez. Espero que sigamos haciéndolo por muchos años más. Decenas de personas se tomaron fotografías con el altar de muertos y con quienes bailaron danzas típicas mexicanas, quienes lucían atractivos maquillajes en sus rostros que llamaron la atención de los chilenos. De esta forma, la actividad permitió divulgar la cultura mexicana entre los chilenos e incrementar los lazos entre ambos pueblos, los que pese a la gran distancia tienen una afinidad que traspasa fronteras. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!